El presidente de Alianza Petrolera hace un balance de lo que fue el foro con cinco de los seis candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja. Lo que queríamos lo logramos, poner el tema del deporte como un eje principal en las decisiones del próximo alcalde. Y eso lo hemos logrado, ya los ciudadanos deciden cuál le gusta o no le gusta. Fueron varios los temas tratados en la noche de ayer. En el tema de los eventos deportivos, yo creo que hay que aterrizarlos, sentarlos, hay que volver eso una muy buena política pública. Que cada año Barranca Bermeja tenga un evento nacional o un evento internacional. Eso genera, como lo decían los candidatos, turismo y recursos para la ciudad. Digamos que en eso, y el tema de la infraestructura que es vital, pero las dos cosas van unidas. Yo creo que si hacen eventos, el Estado tiene como mejorar la infraestructura deportiva y ahí van las dos cosas unidas. Eso hay que trabajarlo con ellos. El que llegue, le ayudaremos para que se impulse el deporte de la ciudad. El directivo habla del compromiso que sigue manteniendo la institución con la ciudad. La ciudad tiene su equipo, debe quererlo y nosotros queremos la ciudad y somos barranqueños. ¿Qué más queremos? Carlos Orlando Ferreira le entregó a cada uno de los candidatos la camisa del equipo petrolero como muestra de sentido de pertenencia por la institución.